El 22 de abril los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación SUTEP acatan un paro preventivo de 24 horas para exigirle al presidente regional Javier Atkins cumpla con ejecutar los pagos sociales y otras demandas gremiales. El señor Javier Atkins parece que estuviera un poco embriagado de poder. Esto ya huele a tufillo electoral. Si lo consigue, enhorabuena, seremos los primeros en felicitarlo. Pero para el maestro, en el sindicato hemos aprendido que la verdad tiene que ser por delante. No solamente se le va a pagar a los maestros de Piura. El secretario general del SUTEP, Carlos Palacios, indicó que de no atender el gobierno el cambio de modelo para el sector educación y el pago de los beneficios se convocarán a todas las bases para acatar medidas más drásticas. Por ejemplo, el tema del FUNAVI, ya están los criterios, ya está el dinero, ya está quién se le va a pagar y sin embargo no se cumple. Por lo tanto, nosotros nos preocupa mucho la promesa del señor Atkins y le decimos al señor Javier Atkins que es más fácil, prometer pagar 1.020 millones de soles de aproximadamente 19.000 maestros de la región de Piura o cumplir con el pago de 8.000 maestros a quienes se les debe 20, 25, 30 años de servicio y cuya deuda actualmente son 68 millones de soles. Creemos que lo segundo es más fácil que lo primero. Por lo tanto, no hay que crear falsas expectativas. Hacemos nosotros una invocación para el acatamiento del paro nacional el 22 de abril junto con la CITE para demostrarle a este gobierno regional y al gobierno nacional que los maestros merecemos respeto. Por otro lado, el dirigente sostuvo que mientras los funcionarios del gobierno regional ganan jugosos sueldos en los centros educativos de nuestra región existen diversas deficiencias. Muchas aulas no cuentan con carpetas ni mobiliarios adecuados para sus alumnos.